¡Izquierda! ¡Soy Iron Man! ¡Ay, idiota! Era para probar los reflejos, este vato me mató la esposa ¿Ya estás grabando? Sí, y la cagaste ¿Terminaste los deberes? ¡No está! ¡Salió volando! ¡Vengo por ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, madafaka! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¿Quién es el bravo? ¡Ah, Dios! Me mató ¡Sidius Bellic me mató! ¡Quítate a la vida! Me mató el pendejo ¡Izquierdo! ¡Ya! ¡Izquierdo! El vato, wey El sucio, wey Ese vato Ese es mi vato ¿Aquí estás pegando con alguien, wey? No, no me ando pegando ¿Dónde andas? Comiendo, comiendo, ¿sabes? Ahí viene atrás de ti alguien, eh? Atrás de ti A ver, ey, 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 ese es mi games Ey, 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 loquera Party hard Me ando la aguila, aguila, aguila A ver, ¿quién quiere, pedo? ¿Quién quiere? No lo ando pegando nadie Ey, ey, ese es mi Chávez Ese es mi Chávez ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Te di un knockout de poder Soy Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Cuidado Ese es mi Chávez, Chávez, Chávez Chávez, ven aquí Mmm Uy, me pegaron Uy, me pegaron Cuidado Ese es el Iron Man Ese es mi Kevin, ese es mi Kevin lo maté La venganza no es buena Mate el alma y el envenen ¡No! Ese es mi Chávez, ¿qué pedo? Se fue Tengo un hueso Uuuuuuu Lo que todo gamer busca en Minecraft ¿A quién andas, Sirius? ¡Eh, muérete! ¿Estuvo cerca eso, tío? Estuvo cerca eso, tío Madre Proculum Proculum, Proculum, Proculum ¡Ah! A ti también, Mako Gamer, no sé qué Ok, a mí Nice shot Pitch Alex ¡Ah! Me jodí Me quedan dos corazones Pero voy ahí de dañista Ay, eres una dañista, amiga Jajajita Ahí voy Me cago en la p... Me cago en la puta En la po- En la po- Semi Gamer, FT Va atrás de mí, wey No, está aquí peleando con él Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Córrele, córrele, córrele, córrele Lo maté! Lo maté Uhhh Atrás de ti Atrás de ti Semi S— Ya maté a uno de nuestros alchi enemigos A ver qué matar Al- Yo también lo maté ahorita Me mato, wey No, 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 tengo una espada de hierro, ¿lo quieres? Sí, no, no Recoge mi cadáver y la tendrás No, es en serio porque casi me matan Oh, un corazón, un corazón Toma, Marcelo ¿Dónde? Quise voy a traer de ti, Marcelo, Marcelo ¡Suéltalo,uéltalo! Necesito ponerme una armadura, me van a matar, yo sé ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle! Ponte una armadura, güey, me desespero No traigo Soy Iron Man, pero no traigo armadura ¿Yo la traigo por esta? Ironías de Minecraft LOL LOL Lo maté, soy un pro It's some kind of heart Son cinco segundos ¡Cinco! ¡Me mató un Manuel! Te agarró mi espada, me parece Te he asesinado ¡Ah, déjenme! Están queriendo agarrar espada ¡No, déjenlo! ¡Déjenme violarlo! Es que, güey, se siente una impotencia ¡No traigo nada! Tengo una espada de madera ¡Sí, mac! ¡Esperate, espérate, espérate, compa! ¡Esperate, espérate, espérate! Ya lo mato Que maldito Hola amigos de la arena Que bonita forma de resigir a alguien Te desconectaste Ey 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 espérate amigo Quiero hacer Mejor corre Ay se desconecto No 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 te lo abro mi chaves No mi chavo No 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 Te saco la chucha Me saco la chucha Me mata Toma 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 Vas a morir vas a morir Ahí está el Marcelo Va a sentir mi furia No 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 Por atrás no por atrás Ey ey cálmala Cálmala Ey 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 cálmala No 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 D professes No 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 noorto No 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 Ay dios A ver fíjate Dice Sirdis Pinche green Eres bien pendejo Igual es verga Igual es apupo Skype sin English Estoy 100% seguro De que así no se escribe Ay Dios